Resumen de noticias. Este año no tenemos segundo aguinaldo. Reitera la respuesta a la COP. No habrá segundo aguinaldo. El gobierno respondió a los trabajadores luego de una reunión. Mañana es el ampliado de la Central Obrera Boliviana. ¿Acaso es el celde para castigar niños? Niños encerrados en una celda. Derechos Humanos se pronuncia por el exceso policial contra dos menores de edad que llegaron al lugar por una riña de su madre. Se recuperó a una persona que se habría ahogado en esta laguna. Ahogado en Laguna Palma Verde. El hombre que perdió la vida estaba bajo efectos del alcohol. Sus familiares aún no retiraron el cuerpo de la morgue. Se habría ahogado en la laguna. Otro ahogado en Laguna Normandía. El joven ingresó a recoger una pelota. Los testigos no pudieron rescatarlo por lo hondo de la poza. La pared empezó a moverse así y se cayó. Vientos tumban una barda. Sucedió en el barrio Soberanía Nacional. El muro impedía la circulación peatonal por la vía férrea. Oriente no pasó del embate. Universitario de Sucre logró el gol de la paridad al final del partido. Bolívar es el puntero del campeonato. Me gustaría ganar y apuntar al título principal. Hoy arranca el Miss Distrito. Las 15 candidatas que competirán por la corona serán presentadas oficialmente. Resumen de noticias.